Seguimos en Ritmos con Historia disfrutando de la música de Afrodisaicos y bueno, muchachos, platicábamos hace un rato ya en los otros cortes un poco al respecto de este nuevo material que traen para presentarnos hoy y bueno, yo escuchaba también como nuevos ritmos, nuevos estilos que toman ahora a raíz de que, como decías, vimos que la onda es como que bailar, entonces, ¿cuáles géneros, cuáles ritmos toman? Aparte de eso que ya habíamos dicho de la cumbia y del afrobeat, también tenemos por ahí, queremos siempre mantener esa parte mexicana y también de la fiesta, entonces por ahí hay un son jarocho, por ahí hay un huapango medio chilena, por ahí que son ritmos que tienen mucho que ver con la música de México y curiosamente pues a fin de cuentas también con África, que toda esa parte, toda esa herencia llegó de África, de Arabia también un poco por los españoles y entonces, pero siempre buscando eso, buscando ese punto pachanguero, ese punto bailador. En la macumba se arriesgan un poquito hasta al reggaetón o de alguna manera lo mezclan. Ayer le decimos un reggaetón, es reggaetón balcánico porque es reggaetón, trae todo el ritmo percutivo del reggaetón, pero también los arreglos son de la música balcánica, de gitana pues de... Sí, bueno, también curiosamente esta base, esta base rítmica la vemos repetido en muchos géneros africanos, curiosamente, últimamente en la música africana, las corrientes que se son como golosos o eso, que tienen que ver con este tum, tum, chac, tum, tum, chac, y que fusionan mucha música electrónica, son las que le dan también como pie y es como el feel que estamos compartiendo ahora. Perfecto, porque además las percusiones juegan un papel muy importante en lo que es el bailar, ¿no? Generalmente das esos golpes y empieza la gente como a querer reaccionar de repente. Nosotros, por ejemplo, aquí el güiro, que es un instrumentazo de la música mexicana, bueno, que se usa en toda la música mexicana y es, transmite inmediatamente, el puro güiro lo empieza a tocar a alguien y sientes como que, ay, ¿qué está pasando? A bailar. Pues vamos a seguir disfrutando y a ver, yo quiero seguir bailando, adelante. Le echemos, le echemos. Y dice... Para que todas esas gomias sigan bailando y se sigan moviendo, quítate la cuenta, mami. ¿Qué me quieren decir? ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo de pensar? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Y cómo se supone que yo debería actuar? Mira que te estoy diciendo que a todos y todos lo quieren controlar. Yo ya no aguanto de la gente que por ser diferente te quieren crucificar. Te quieren excomulgar. Ay, yo no quiero que venga el control, que no me gusta que llegue el control. Oye, mamacita, que viene el control. Mira que ellos quieren tener el control. Ay, yo no quiero tener el control. Y el control. Que no me gusta que llegue el control. Y el control. Ay, mira, mami, llevo el control. Dicen que es como el tronido y a todos dicen que no. Ya te lo dije, llevo el control. Y si no me quieres creer, chécalo. Chécalo con la iglesia. Chécalo. Chécalo con el clero. Chécalo. Chécalo con el papa. Chécalo. Chécalo como nos controla. Chécalo. 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 ¡Gracias! 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 No hay control No hay control No hay control No hay control ¡Suscríbete al canal!